...con Ceci, pero lo presento a José María Campagnoli, fiscal. Por él se movilizó mucha gente en su momento cuando el kirchnerismo, todavía gobernaba directamente Cristina, no ahora, no como ahora, digo directamente, intentaron sacarlo de su fiscalía. Está José María Campagnoli con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, José? ¿Bien? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme. Te hago una pregunta, para empezar, ¿qué es lo que sentís vos que se juega mañana? Suponiendo que mañana resuelvan algo, ¿no? ¿El caso de estos tres jueces o algo más profundo? Para mí se juega algo más profundo que es la institucionalidad propia, ¿no? Nuestro sistema judicial tiene distintos resortes que no admiten esta especie de no acuerdo que se le ha dado a los jueces. Esta cuestión que ellos mismos están atacando porque la consideran inconstitucional. Vos sabés que en un procedimiento hay maneras de remover a un juez a través de la recusación o a través de una denuncia en caso de que haya mal desempeño. Ninguna de estas cuestiones existieron. A estos jueces no se los está removiendo porque hayan hecho algo mal o porque tengan un mal desempeño, sino por eventualmente lo que puedan llegar a hacer en el futuro y quizás también porque piensan que en el caso de los jueces Bruni y Bertuzzi han fallado en alguna ocasión contra algunos funcionarios del gobierno kirchnerista. La verdad que mañana, si la Corte decide tomar el caso, hacer lugar a la cuestión, bueno, va a aclarar un poco las cosas que son muy difíciles de entender para los ciudadanos comunes, ¿no? Lo cierto es que ya en el año 2018 la Corte falló en un sentido y convalidó estos nombramientos. Distinto es si queremos empezar a discutir si este reglamento que es del año 2000 está bien o está mal, si nos gusta, si no nos gusta y si hay que cambiarlo. Yo entiendo que el gobierno si quería cambiar, anular estos traslados, debería haber seguido por la vía administrativa como cualquier ciudadano, como cualquier parte o las partes interesadas en juego en cada expediente haber planteado la reacusación y las demás cuestiones que hagan a su derecho. Esta especie de cuestión, que parece muy raro, pero es como que estamos discutiendo sobre el nuevo acuerdo a jueces federales que ya en su momento tuvieron el acuerdo que corresponde del Senado cuando los nombraron jueces. A ver, cuando un juez del juzgado 4 se va de vacaciones, le pide al juez del juzgado 5 que le puede firmar durante enero y para eso no necesita un acuerdo especial ni nada por el estilo. Esto es algo que se hace desde siempre. Todo el tiempo, claro. Bueno, parece medio rebuscado y da la sensación, en mi opinión como ciudadano común, de que se encontró un subterfugio para, de alguna manera, lograr, junto con otros embates que se está haciendo contra la justicia independiente, tales como el absurdo ataque contra una persona honorable como es el procurador Eduardo Casal, como, bueno, yo he sido muy crítico de esta llamada reforma judicial, como también esta cuestión de la comisión llamada Comisión Beraldi, que no tuvieron ningún reparo en poner al frente de esa comisión a quien es el abogado defensor del actual vicepresidente. Realmente, me parece que analizados estos cuatro embates, realmente corremos un serio riesgo quienes creemos en la justicia independiente y quienes creemos que un juez para poder hacer su trabajo correctamente necesita, sobre todo, estabilidad que le pueda garantizar la justicia. ¿Te puedo pedir, nos podés aguantar dos minutitos que hacemos una pequeña pausa? Claro. Y te quiero preguntar sobre cómo repercute toda esta descripción de avanzada del gobierno sobre la justicia, en los jueces que hoy tienen causas judiciales, que tienen que investigar estos casos, pero nos la contestás enseguida, dale. Perfecto, cómo no. Hacemos una pequeña tanda, ya está Sanote, ya está, dale, Magliette, dale, metete por favor cuando vos quieras, hoy como abogada, hoy como abogada. Claro que sí. Vamos a una pequeña tanda y seguimos, dale. Bueno, seguimos, es víspera de lo que va a pasar mañana en la Corte para ver si deciden intervenir o no en el traslado de estos tres jueces, tres camaristas de la Justicia Federal. Estamos con José María Campagnoli. En su momento la gente se movilizó mucho, primero, disculpame, la verdad que no sabía yo que la tanda era tan larga, te pido disculpas. A ver, en su momento la gente se movilizó por vos, fue una cosa muy impresionante. Claro, en el caso de estos tres jueces, son tres jueces desconocidos, o sea, vos la gente ya te conocía. Evidentemente las movilizaciones no son por Bruglia, Bertuzzi y compañía. ¿Por qué se está movilizando la gente? ¿Vos qué sentís sobre esto? Yo creo que la gente está percibiendo estos avances, estos atropellos contra la justicia, estos embates. Yo creo que últimamente, quizás desde un poco antes de mi caso o a partir de mi caso, la sociedad empezó a poner la lupa en los casos judiciales y sobre todo en los casos de corrupción y entonces hoy en día la sociedad está más informada y se da cuenta de lo que está pasando, lo que se viene, porque un poco respondiendo a la pregunta que me hiciste antes del corte, que es lo que se percibe en tribunales, que es lo mismo que se percibe en la sociedad, que es un intento de impunidad para propios y de persecución para ajenos. Esa sería la sensación. ¿Por qué? Pensemos en este detalle que por obvio no lo voy a dejar de mencionar. El abogado de la vicepresidente en la comisión, presidiendo una comisión que va a asesorar al presidente de la nación sobre cómo andan los fiscales, cómo anda la corte, cómo están los jueces. Eso es un mensaje fuerte para todo el mundo, pero en especial para aquellos que hoy en día tienen en sus manos expedientes que involucran a funcionarios del gobierno kirchnerista. Les están diciendo, ojo lo que vas a hacer, sin decírselo, ¿no? El mensaje cuál es. Mirá, lo que vayas a hacer lo vamos a revisar nosotros. Pero como si esto fuese poco, en el caso de que Castelli deje de estar en el tribunal oral que tiene que juzgar a Cristina, ¿quién va a ser el que lo va a reemplazar? ¿Quién va a designar al que lo va a reemplazar? Pero justamente ¿quién? El Senado que preside la propia Cristina. O sea, realmente yo no he visto un momento más oscuro para la justicia independiente que esto que yo estoy, desde que yo estoy en la justicia, desde que volvió la democracia, que yo no he visto un avance semejante. ¿Por qué? Porque como dije antes, si está mal designado, lo que hay que buscar es por la vía judicial del amparo, la anulación de esos traslados. Eso es lo que tendrían que hacer, como cualquier ciudadano. Pero que optaron por su fuerza en el Senado, su fuerza en el Consejo de la Magistratura, a quien le hicieron dar un giro de 180 grados de lo que decía antes a lo que está diciendo ahora. Realmente, esto es un problema muy grave de institucionalidad, que es lo que estamos perdiendo día a día los argentinos, y así son las cosas como estamos. Castelli, recordemos, es el juez de un tribunal oral, que ya se sabe que va a ser el que va a juzgar a Cristina en la causa nada más y nada menos que la de los cuadernos. Que, José, yo creo que es la más grave y más peligrosa para Cristina. Claro, si lo corren a él, pueden poner a, no sé, a un amigo de Beraldi. ¿Y quién le va a dar el acuerdo, justamente? Porque ustedes saben, nuestro país, a un juez, para designar a los jueces, tiene que tener acuerdo del Senado. Es justamente el Senado que preside Cristina que va a decir, ah, este juez está bien que vaya allá. Y por otro lado, tenemos al abogado de Cristina que está diciendo, oye, la justicia, ojo con lo que falle, ojo con lo que hagan, que estamos mirando todo. Realmente es un panorama bastante complejo, y yo creo que la gente está percibiendo eso, porque también uno se pregunta, ¿en qué agenda está todo esto que está pasando? La gente está cada vez más pobre, hay una crisis por la pandemia, una crisis sanitaria, que cada día nos enteramos que estamos ya dentro del ranking de los 10 peores países del mundo, con la cuarentena más larga, y todos estos problemas gravísimos de economía, de salud, de seguridad, acaban de... Sí, de matar a un policía, sí. Sí, en pleno Buenos Aires. O sea, todo esto parecería que no es tan importante, porque la semana pasada asistimos al poder formidable que tiene el Estado cuando se organiza, se coordina, justamente para qué, para en una coordinación sin precedentes de diferentes órganos, lograron sacar a los jueces, porque rápidamente vino el decreto del Poder Ejecutivo, junto con lo que decidió el Senado, pero esa organización, esa coordinación, no fue para resolver los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas de seguridad, que es lo que le importa a la gente. Fue por una cuestión que uno dice, ¿a quién le importa? ¿De los ciudadanos esto que está pasando? ¿Qué movilización hubo para pedir, saquen a los jueces o para pedir una reforma judicial en este sentido? Yo no la conozco, yo me parece que estamos frente a la agenda de una persona interesada en sus propios problemas y resolverlos con la fuerza que tienen en el Senado y en el Consejo de la Magistratura. A ver, estamos viendo ya en tribunales mucha gente, está Jero Mura ahí, Jero se fue acercando gente, ¿no? ¿Son más o menos los mismos que la otra vez? ¿Que el viernes? Jero Mura, ¿estás por ahí? Ahí estás. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Igual digo, tranquilo, faltan, me dicen a las 7 de la tarde estaba prevista la convocatoria y la verdad se trata de algo un poco más completo, ¿no? Digo, no, no es solo una marcha, estamos hablando acá de una vigilia y una campe también. Me dicen que van a montar una carpa justo frente a tribunales, en Plaza Lavalle, aunque no tengan la autorización, Tato, así que atención con esto. Hay mucha policía en los alrededores del Palacio de Tribunales. Bueno, espectacular. Ya volvemos con vos, Jero. Estamos con el fiscal José María Campagnoli, ustedes lo conocen mucho. Te quiero preguntar por la corte. La otra, cuando fue el gobierno de Cristina, también hubo un intento por, ¿se acuerdan? Democratizar a la justicia. Y la verdad es que la justicia aguantó la embestida. ¿Qué ves en la corte? ¿Los ves con ganas de comprometerse con esto? ¿Con ganas de hacerse los distraídos? Porque mañana vamos a tener una prueba bastante clara de hacia dónde van, ¿no? Bueno, a ver, yo no puedo pronosticar qué va a hacer la corte. Entonces, celebro que hayan tomado la iniciativa de, por lo menos, fijar una fecha para tratar el tema. Todavía no sabemos, a ciencia cierta, si van a tratar o no el tema. Por lo que se ve en los medios periodísticos, se ve que hay mucha confrontación entre algunos integrantes. Pero lo que yo creo que la corte no puede echar por tierra lo que ya falló en el año 2018. Y, por lo tanto, es de esperar que, no sé, no me puedo poner a opinar sobre lo que va a hacer la corte porque no estoy capacitado, quizás, para estas cuestiones. Pero lo cierto es que acá hay un ataque de parte de... Un ataque, no, una acción de parte de los jueces removidos contra la constitucionalidad del procedimiento por el cual se les dio un no acuerdo. Claro, realmente parecería irrisorio, pero esa es la cuestión y eso es sobre lo que tiene que decidir la corte. Pero digo, los jueces y los fiscales, ahí voy. Los jueces y los fiscales, ¿están esperando que la corte se meta en este lío o no? Y yo puedo hablar solo por mí, no sé qué dicen los demás fiscales o los demás jueces. Yo estoy en mi distrito en Saavedra, un poco aislado del número de fiscales. Yo, en lo personal, entiendo que esto, de alguna manera, la corte tiene que definir si está bien o si está mal, que para eso es su función, hablar sobre la constitucionalidad, si es constitucional. Que el Senado, o sea, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo remueva jueces con este procedimiento sui generis cuando hay otro procedimiento que es la vía del amparo o la vía de la recusación o la vía del juicio político en caso de que se hable de mal desempeño. Esa es mi molesta opinión y creo que sobre eso debería versar la cuestión. La última... ¿Hay otro? No, no, dale, dale, dale. Completá, perdón. No, no, que posiblemente esta opinión o este modo de ver en abstracto el asunto, haya otras personas que piensen lo contrario, que piensen que sí, que está bien que un día un presidente o una vicepresidente decida cambiar lo que se ha hecho durante años y hacer este procedimiento sui generis que porque tengo fuerza en el Senado o porque tengo fuerza en el Consejo de la Magistratura, cambio lo que se viene haciendo y porque pensemos esto también, que el reglamento del año 2000 no fue ni siquiera abrogado, o sea, sigue vigente. Con esta situación sigue vigente, o sea, si estaba mal, analicemos, discutamos, yo no sé si está bien o si está mal, no estoy en condiciones de opinar al respecto, pero está bueno que se disfrute en todo caso. Ah, y estuvo vigente durante todos estos años. La última, y te libero, ¿sirve esto? Estoy viendo imágenes de tribunales, gente que se acerca con banderas, mañana va a haber más gente, ¿sirven los banderazos, todo esto, o no sirven? A ver, yo creo que siempre es bueno que la gente se manifieste en paz, en orden, respetando en este caso el distanciamiento. En mi caso particular, cuando a mí me quisieron echar, a mí me quisieron echar de mi despacho, me suspendieron, me bajaron el sueldo, realmente las manifestaciones de la gente, hubo una marcha muy importante, hubo varias marchas, pero una muy numerosa, el periodismo que pudo poner al alcance de todo el mundo la situación para que la gente saque sus propias conclusiones, me sirvieron a mí para poder volver a mi despacho de fiscal. Ahora, creo que todo tiene que ser en paz y tranquilidad, me parece un poco exagerado lo que escuché antes que decía el presidente, porque fue gente a tocar bocina, realmente eso sea una cuestión de nazismo, de fascismo, cuando él mismo está hablando pestes de la corte, que es un poder independiente, me parece contrasentido. Así que, en definitiva, me parece bien que la gente se exprese y se manifieste, porque no hay muchas otras acciones civilizadas que se puedan llevar adelante. José María Campaño, el fiscal, muchas gracias, te mando un abrazo. Bueno, gracias, un abrazo a ustedes también. Bueno, y nos vamos con Jero, con Jero Mura, mira como de a poquito.